1, 2, 3, 2, 1, tiempo Mírate, yo soy muy seminal Para que veas con la rima que lo hago muy real Para que veas que yo lo hago muy real No es que yo sea serio, soy un asesino serial Mano, esa arrepentida la escuché vaya a veces Peter Raperu que tú hablas estupideces Mano, sabes que yo te gano A ti te mata el ego, a mí me mata el Raperuano El Raperuano Pero para que veas con la rima que yo nunca he sido sano Para que veas que el puesto nunca te lo mereces Hasta yo soy asesino chute en la CMS Hermano, de verdad que tú no tienes fluidez Tú no puedes ganarme si lo hago una y otra vez Hermano, te explico lo que sucede Dicen que eres sano si eres asesino para con la verde Para con la verde, me lo enseña muy cierto Mira mi hermanito, no soy Raper del momento Por eso te pregúntale, hace la Siri Mi hermanito, te mato hasta dejar de chiri Ay hermano, pero que tiene que ver con la temática No puede ganarme, sabe que es la problemática Mano, sabe que ya te maté Usa tu camisa verde y ya dice jaque maté Pero mira, para que veas con esta rima Sabes que en lo mío no hay nadie que lo recuerda Mira con tu propia rima, sabes que tú te oxidas Harakiri significa que tú mismo te suicidas Pero con la temática que tiene que ver Pero no sabes que hoy día yo ni te voy a vencer Hermano, una cosa solamente a ti te digo Yo no tengo hijos detrás mío, tengo mis amigos Quiero tus amigos, pero aquí yo soy tu enemigo Para que veas con la rima yo convivo Por eso mira, tú sabes, soy tu enemigo O sea, en mi fiesta y vengo y te martigo Hermano, de verdad, que de una a ti te hundo No puedes contra mí, quedas como un vagabundo Pero hermano, sabe que te mato en un segundo Al menos la diferencia que yo gané La que pensé mejor del mundo Mira, ve para que veas con mi signo Mira la rima que en una yo te contamino Mira, te dije que en una yo te contamino O sea, con tus adores, eres mi propio asesino Mi propio asesino, pero yo revivo solo Porque yo tengo el poder y entiende el mongolo Yo gano la culera porque tengo el nivel Dios, pues solamente eres un pollo cero Que aquí ni vengo Para que veas con la rima yo Para que veas con la rima yo Hermano, de verdad, que yo tengo fluidez No puedes conmigo, pero yo lo hago al cien por cien Esa es su banda, crea, hace otro lo ves Como ese panda, hoy día acaba debajo de mis pies Tengo un panda porque mira, te va a ir muy mal Tengo un panda porque aquí yo soy tu yigillán Mírame, hermanito, te va a ir muy mal De eso tú sabes que nunca podrás expresar Hermano, tú eres el yigillán y yo te separo Porque sabes que hoy día el juego te hermano No puedes conmigo, pero porque tú aquí sobras No te hables de yigillán, te hago la patada de la cobra Patada de la cobra, mientras yo soy por atrás Mira, mi hermanito, yo te mato aquí en el freestyle Mira, mi hermanito, aquí soy asesino ¿Qué pasa, loco? No pasa ni nada de chino Hey, hermano, de verdad, que no tienes lucha En hablar de cobra acá y después te voy a cobrar acá Hey, vamos A la definición no serás como otro Que yo conozco, no diga su nombre, no puedo Ahora está doblando ¿Qué hace patada de la cobra? Mi hermanito, te pago la plata, a mí me sobra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Payasos, ¿sabes qué en mi plaza? Está aquí en la plaza A ti te sobra porque no tienes nada que mantener Yo tengo que pagar una escuela y me tengo que joder Todos los días trabajando de noche Hermano, no me pongo la capa pa' tapar el taparroche Taparroche Pero mira, está arriba tú, acá no hacía la roche Por eso mira aquí, yo soy tu sensei Tengo tantas barras que hasta me llaman Hey, hermano, me llaman Pay Pero hermano, de verdad, que aquí tú no lo ves Mano, de verdad, que te se esconde Es que te emparras, pero ya sabemos de dónde ¿De dónde? Pero está bien Esos niños saben que aquí tú nunca se esconden Mírame, hermanito, que aquí no me da pereza Llega uno de ellos, pero al final, que sorpresa Claro, por eso me vamos a dar Ya sabiendo que estoy en cuanto cuento ¿Qué acaso vas a hablar? Así que, hermano, perplejo, aquí yo te dejo Llegarte a la final de comparte A mí te cae, te pendejo Para que vea que ella está hablando de pendejo Mírate al estrejo, que ahí tú tienes tus complejos Para que mírate a ti, vengo de contamino A mí te cae, te ganó Hasta mi propia sobrino ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos!